Hola a todos, bienvenidos a Rándome es Poco, yo soy el Ruso y estáis viendo el primer capítulo de Cervezas del Mundo, el capítulo piloto. Este capítulo va a tener una edición mínima, así que disculpad por algunos cortes bruscos o si en algún momento, ya sabéis, que no se os apoya, yo que no quiero editarlo. En fin, en el primer capítulo de hoy vamos a tener una cerveza bastante especial, pero ya veremos que no es tan especial. Se trata de, probablemente lo hayáis leído en la descripción, la Guinness, la Guinness, Guinness por aquí, Guinness por aquí, es una cerveza irlandesa muy famosa, muy famosa, muy famosa. De hecho hay un libro de los récords que se llama libro de los récords Guinness, pero no es de Guinness, es una cosa ahí que no... Pero en fin, es una cerveza tipo stout, sin embargo, en el caso de la Guinness, hay una pequeña diferencia con una stout normal y corriente, y es que no es una cerveza... Yo no lo metería en el grupo de cervezas negras, como a lo mejor metería, que te digo yo, la Gokdam, o como metería Oyster Stout, o este tipo de cervezas, o incluso la Alhambra negra, ¿no? O la Mau negra. Sino que más bien se parece a un bitter, no a un bitter italiano como el Campari, o como el bitter cash que venden en los supermercados, sino a un bitter inglés, como la John Smith o la Teddy. Y ya veréis por qué. La cosa con la Guinness la vamos a encontrar por aproximadamente 2€ en un supermercado, y de entre 2.50 hasta los 5€ en un bar medio. ¿Vale? 2.50, no va a tener cojones para encontrarlo y solamente va a poder ser en lata. La mayoría de los sitios fuera de la Costa del Sol y fuera de los sitios de Guiri van a ser en los pubes irlandeses. Eso hace que sea fácil de encontrar en cualquier sitio, ya que el pubes irlandeses tiene que haber en cualquier ciudad. Va a ser de barril. Aunque hay que tener en cuenta que la Guinness es una cerveza que... Gran privilegio suyo es que, viniendo en lata, va a tener un sabor prácticamente igual a la de barril. Eso siempre les recomiendo. La podemos encontrar en pinta pequeña, que es esta, o en pinta grande. No se aparecía, pero al tener la pelita dentro, le cabe menos líquido. Y esta tiene 440 centilitros, mililitros, 44 centilitros, perdón. Como ya he dicho, tiene 4.2 grados, lo cual hace un dueño a una cerveza bastante floja para lo que estamos acostumbrados en España. 2€ he dicho ya, 440 centilitros. Y la verdad es que poco más que destacar en principio. Ah, sí, muy importante. Es una cerveza que, al tener la pelotita, junto con los otros bitters, tanto Johnny Miss como Tetley, no se puede beber de la lata. O sea, se puede beber de la lata, pero has pagado dos pavos por una lata. Echala bien, ¿sabes lo que te dice? Entonces, ¿qué vaso vamos a elegir? Pues bueno, este no. Este tampoco. Por supuesto, vamos a elegir un vaso de pinta. Y en este caso, de Guinness. Este vaso lo puedes conseguir robándolo de un pub irlandés, comprándolo en Irlanda en una tienda de souvenirs, o comprando un pack de 5 Guinness de estos que traen un vasito. Yo, en este caso, tengo que confesar que fue comprando el pack de vasitos, a pesar de que anteriormente tuve otra pinta de Guinness que era conmemoratorio del 250 aniversario, que esa sí la robé de un pub. Iris Times, que en paz descanse, de Fongirola. Bueno, pues a ver, vamos a servir la Guinness. Otro momento destacable es que a la hora de servirla no hace falta ningún tipo de habilidad. Gracias a la pelotita, ya que tiene nitrógeno, se puede servir sin más. Coge, abre y suelta. De hecho, y esto lo haré la próxima vez, puedes poner la lata en el vaso, dejarla, y cuando llegue a cierto punto, levantar el vaso y sale igual de bien. Aunque a ver, prometido por higiene. A ver, por aquí se ve la pelotita. ¿Eh? Ahí. Petita ping-pong, prácticamente. Ahora hay que esperar, ¿vale? Lo bueno de que se pueda servir sin más es que siempre vamos a tener la misma espuma. Lo malo es que siempre se tiene que salir por completo, y hay que esperar 90 segundos aproximadamente, a que todo lo blanco se vaya para arriba, y se cree una frontera perfecta. Al tener la espuma, mantiene el gas dentro, y la cerveza no se va a poner guarra. Prácticamente imposible que se ponga guarra. Se puede mezclar, mucha gente no lo sabe, pero se puede poner una miaja así, de cordial de Black Curran, que es un condensado de mora, que tú lo mezclas a cuatro partes de eso y tres de agua, y te sale una especie de zumito. Pues eso se mezcla con la cerveza, y en el caso de la Guinness recibe un nombre particular, Black Velvet, o sea, terciopelo negro. Se le queda la espuma rosita, está bastante curioso, le gusta mucho, le gusta mucho más a las niñas, aunque de vez en cuando, aunque yo no soy muy de mezclarlo con eso. En fin, esto ya está, perfectamente frontera, sin ningún tipo de habilidad para echarla, sin ningún problema, es importante con este tipo de cerveza que no bebáis la espuma. Mucha gente cuando le dan a probar la Guinness por primera vez le mete un sorbo a la espuma que lo flipan, y dicen, ¡ay, esto está muy amargo, ¡hillo! Claro que está amargo, cojones. Mete el labio, deja que suba un poquito la espuma, y te da un trago. El problema de eso es que cuando llevas 7 u 8 pintas, es muy posible que se te derrame por los lados. Pero bueno, bebes no 8 o 6, y a lo mejor no tienes tantos problemas. Después de la sexta puedes pasar a cerveza normal, que te va a dar básicamente lo mismo, mientras sigas tomando la cerveza. ¿Cómo es el primero? Posiblemente hayáis pensado que le metí un trago muy gordo. La cosa es que no. Lo bueno cuando pruebas una cerveza, esto no es como el vino, esto no tienes por qué olerlo, no tienes que tal, salvo algunos casos que voy a enseñar. Pero intenta tomar media pinta de un trago, porque así vas a poder ver cómo el gas funciona en la garganta, y luego ya lo vas matando. De hecho la pinta tiene esa forma, por eso. Cuanto más gordo, más rápido se bebe. Cuando vas llegando por el final, vas bebiendo más lento. Por temas de los gases, es cara. Y el problema que tiene es que, es lo que yo llamaría frágil, porque es una cerveza que tiene su peculiaridad, que es fundamentalmente la de echarla en vaso. Ah bueno, y también se tiene que llevar en vertical. No puede ni guardarse, ni manejarse mucho, porque si no te va a explotar en la cara. Ya habéis visto cómo ha hecho un poco de plin, hasta una hora en el congelador. Antes de eso le he llevado todo el camino desde la tienda, coge y casi, a pesar de que has llegado por un par de baches en el coche. Me voy a acompañar. No voy a... Cuidado por la polla. Pero eso aún así hace un poquito de ridículo. Así que es una cerveza buena para tomar en bares. Es una cerveza buena para tomar en tu casa, pero no es una cerveza buena para llevarte a una rave. A una rave es una litra mejor, porque te llevas un paquete de cuatro, que te ha costado ocho euros, y te van a coger uno a lo mejor y te vas a sentar con una pata en los cojones. Y para nada, porque se van a tomar tal cual. Vas a llevarte el vaso, se va a romper el vaso, te van a decir, yo compadre, no voy a traer vasos cristales, que aquí la gente está pegándose a cabezazo. Pero si para casa sí. En bares, muy recomendable. En bares, ¿por qué? Porque a diferencia de la cerveza normal, su incremento en precio, desde lo que vale en un supermercado hasta lo que vale en un bar, no es tan alto. Voy a poner un ejemplo. Te vas a un puerlander y una pinta te vale tres pavos por lo menos. Estás pagando seis veces más de lo que vale la pinta, porque una pinta vale cincuenta céntimas. Teniendo en cuenta que un litro vale un euro de media. No voy a entrar en marcas blancas, eso son otras cosas. La guina estaba costando dos pavos la pinta y tú estarás pagándola a cuatro. Cuatro de media. Cuatro y medio a lo mejor te está subiendo dos veces y media como mucho. Pero no te está subiendo seis veces de precio. Entonces, vale, es más caro. Obviamente, no vas a encontrar un bar en el que la guina sea más barata que la lagre en España, a menos de que estés en Irlanda, por supuesto que sí. Los pros, disponibilidad. Encontrar en toda España. La tienen hasta en Mercadona. Y además los pueblos irlandeses, que hay en muchos sitios pueblos irlandeses y en algunos sitios hay por fin. Diferenciabilidad. La guina, en este formato, es una cerveza única. Solamente hay un tipo de cerveza negra que se sirve de esta forma con la pelotita. Es la única que hay. Solo hay guina y solo hay la guina. Poco gas. Tiene bastante poco gas, lo cual lo hace adecuada para comida, para invierno, también para verano, para tomar durante mucho tiempo y para la gente a la que, bueno, no le gusta mucho el gas. Un contrafundamental es el precio. Estamos hablando de 4 euros por litro de media. Es bastante frágil en respecto a que no puedes menearla mucho, tienes que tal, 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 servirla en vaso, todo esto arrolla. Y la espuma molesta. Alguien lo considera un horario, pero si lleva 6, 7, 8, 9 o 10 pintas, es un coñazo. Y acabas derrabándote. Pero aseguro que me ha pasado. La mayoría de la gente que la aprueba dice que es muy amarga y que no le gusta. La guina es como empezar de nuevo, ¿vale? Tú cuando probas la cerveza por primera vez vas a decir, no, esto no me gusta, yo no voy a tomar cerveza nunca más en la vida y mírate ahora, hijo de puta, me estás viendo a mí y seguro que te está metiendo las ganas que lo flipas de tomarte una cerveza. Con la guina pasa eso igual. La guina empieza es que no te gusta, luego lo vas probando, lo vas probando, lo vas probando, y luego le ves que es una cerveza de señor. Y con cerveza de señor no me refiero a que sea solo para hombres, sino que está bien para los momentos, si a los que quieras algo para recrearte. Una cosa con lo que pega bastante bien es con los puros, a diferencia del resto de cerveza, ¿vale? Ese sabor amargo que tiene va bien con un puro. Bueno, y para terminar, ya con la pinta a punto de acabar, que van a mi aquí ya nada más, deciros eso, que es una cerveza especial porque es única, pero no es especial porque no tiene ningún tipo de... No tiene eso que tú digas, cojones, sabe a no sé qué, o hijo, puta, sabe a tal, o hijo, está a mí, la que tal. Es una cerveza negra amarga que se sirve tal. No es mi mejor elección. No es mi cerveza favorita, pero me gusta mucho. Está bien. Es amarga, está bien, está bien, está bien, está bien. Y ya está. Por petición popular haría un especial para ver un poco la Black Velvet, por supuesto, mucho más corto, ver cómo se hace, ver cuál es bebida para que veáis un poco qué cojones, y describiros un poco más el sabor. La verdad es que es una cosa bastante curiosa, pero que rompe un poco la Guinness, ¿vale? Pues me gusta. Y nada, un poco más. Voy a enseñar cómo la espuma se queda ahí. ¿Vale? Buena miaja de Guinness. Esto cuando llevas cuatro pintas o así, vas ahí y vas a esperar a que caiga un poquito la espuma y le vas a dar para coger lo que hay. Pero no lo vas a conseguir. Se te va a caer en la cara. Y nada, me voy a cortar esto un poquillo, me voy a subirlo ya y voy a pasar los links y voy a ponerme a pensar en el siguiente porque la verdad es que me ha entrado o sea, ¿vale?